...el ECO Multimedios y que tiene a Luis Galera como principal protagonista. Hombre que, bueno, primero le corre... Yo creo que son letras... Es música, le corre por la sangre. Viene ya de familia y él lo ha sabido fomentar. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿Por dónde andan tus caminos? Mis caminos... Bueno, los próximos... Es para el próximo sábado aquí, ¿no? Pero si no, he andado viajando un poco y haciendo cosas con los chasquis, cosas solos. Y bueno, ahí andamos. Qué leyenda a los chasquis, ¿no? Qué leyenda viviente. Agosto pasado tuve el placer de ir para México a un homenaje y estar en el lugar de él con los músicos que tocábamos allá, ¿no? Qué va. Y fue muy emotivo, muy lindo, la verdad que es una experiencia lindísima. Y pensamos repetirlo casi seguro para este próximo agosto. Allá en México. Allá en México, sí. Bien, y posibilidad de alguna presentación acá es complicado. Acá tuvimos una en el Teatro de la Confraternidad hace poco, en abril, creo. En abril. Y ahora, por el momento, no, porque ahora ya arrancamos para otros lados. Está muy bien. Bueno, y contame un poco de la música de mi vida. En mi vida. En mi vida, perdón. Sí, bueno, eso es... Si ustedes vieron... Mira, autobiográfico. Claro. En la ficha hay una foto mía, aunque parezca mentira, soy yo chiquito, con el bombo, con papá atrás, que me llevaba a Peñas, cuando yo tenía cinco años, creo. Y después hay dos fotos mías más, un poco más actuales, donde hago un reconto así de diferentes épocas, de lo que fue pasando, de cómo fue incorporándose todo eso en nosotros, lo que nos enseñó papá en su momento, a hacer lo que vos sentís. Porque si haces música sin sentirlo, es un vacío que a la vez lo transmitís. Claro. Entonces, bueno, y pasamos por anécdotas, cuentos, música, justamente, letras, temas con contenido profundo. Y bueno, y vamos a pasar así un rato. ¿Algo de música instrumental también? También, por supuesto. Sí, 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 porque también fue una cosa que me marcó mucho. Y sí. En el 94, cuando grabamos Daleras, primeramente, y con los Enelitos Verdes después, fue una época que me marcó mucho a mí, digamos desde el arranque mío, ¿no? Porque antes que eso, era música entre casas. Bueno, ya contaré ahí algunas cosas que pasaron de cuando éramos chicos con Tato, mi hermano. Y después, desde ese momento, sí, fue cuando dejé de trabajar y me dediqué a la música. Qué gracia. ¿Y de qué trabajabas? ¿De qué dejaste de trabajar? Yo trabajaba, combinaba motores eléctricos. ¿Mira? Sí, mira. Estuve trabajando en Metalurgia acá como cinco años. Ajá. Y después ya fui para Juárez. Qué privilegio, ¿no? Poder vivir de la música. Sí, sí, es... Cuando empezás, se torna difícil hasta te lo planteás. ¿Hasta dónde? Claro. Entonces te tenés que plantear prioridades, ¿no? ¿Cuál valor está primero que otro en una balanza, no? Sí, sí. Entonces, ahí cuando definís eso, es un placer enorme. Tal cual. Bueno, contame alguna anécdota que vayas a contar. No spoilees el espectáculo, pero contame alguna anécdota que... Alguna anécdota. Bueno, una, por ejemplo, con Tato cantábamos desde chiquitos, desde cuatro o cinco años, hacíamos dúo, y cantábamos muy afinado. Pero, ¿qué podíamos sentir de ciertos temas que nos pasaba una zamba, que nos pasaba muy sentida, por ejemplo, que habla de una virgen en Tucumán? Nosotros cuatro o cinco años, ¿qué entendés? Nada. Claro. Entonces, lo que transmitíamos era eso, y él se agarró unas broncas con eso, y éramos los hermanitos de Alera. Nos presentaba, por Cultura de Buenos Aires Capital, en todo festival que había, y él, orgulloso, y en radios, canales, todo el lado, ¿no? Y, entonces, cuando crecimos, ya nosotros con Tato, ya teníamos, por ejemplo, 11, 12 años, ya el cuerpo se te cambia, el metabolismo es otro, te empiezan a salir pelos, y nosotros queríamos usar pantalón largo, o sea, para tocar, porque éramos los hermanitos de Alera, pero éramos más grandes, y él nos prohibió porque éramos los hermanitos. Ah, había que preservar el personaje también. Y teníamos una vergüenza en el escenario con pelos en las piernas, y no tan corto, esa suya, por ejemplo. Las anécdotas con el viejo. Bueno, para los que quieran ya adquirir las entradas, están a la venta aquí en el ECO Multimedios, así que recordemos, básicamente, dónde, cuándo. Va a ser el sábado este próximo, sábado 16, en el Aula Magna, a las 21 horas. Bien, bien. Y las entradas, recuerden, más económicas las van a encontrar aquí en el ECO. Y si no, en el lugar ese cuestan 150 pesos, y 120, si las compran, acá. Aprovechen, Irigoyen 560, así que ahí van a poder disfrutar, hasta el sábado al mediodía las pueden comprar aquí, luego, ya allí en la universidad. Luis, gracias, infinitas gracias. Gracias a vos. Seguimos con la música. Luis Galera, en el Aula Magna, el día sábado, no se lo pierdan, la música en mi vida.